El máster en traducción jurídica e interpretación judicial es ideal si os queréis especializar en traducir documentos escritos jurídicos o bien, además, en hacer de intérpretes judiciales. Para aquellos más tímidos que no les va la parte oral, pueden hacer el posgrado en traducción jurídica que solamente incluye la parte de traducción escrita. El punto fuerte del máster es, sin duda, el profesorado. Tenemos un profesorado realmente especializado y tenemos el lujo de contar, por ejemplo, con un magistrado que da la asignatura de introducción al ordenamiento jurídico español. En el caso de la introducción al ordenamiento jurídico anglosajón, tenemos a una persona experta que trabajó en la Cámara de los Lores. En el caso de asignaturas como traducción en los organismos internacionales, tenemos al jefe de sección del servicio de traducción de un organismo internacional que viene a drede del extranjero a dar las clases del máster. Por lo tanto, seguro que será un máster muy interesante para vosotros. Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta.